Que nadie se entere de lo que hacemos Siempre estás pendiente para el bellaqueo Que nadie se entere de lo que hacemos Siempre estás pendiente para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besito el amorano de lado a lado Siempre estás pendiente para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besito el amorano de lado a lado Siempre estás pendiente para el bellaqueo Tú decides cuándo te quedas, cuándo te vas Lo importante es que me quieras cuando estás Estoy rodeado de todas pero ninguna es como tú Tanto que nos miramos pero por los nervios solo apagamos un beso Y lo arreglamos acerca de mí, mami no soy el malo Pero te vas, eres mi creó patroa, un sonido angelical Lo que me alborota para mí no es normal Lo que me alborota para mí no es normal Lo que me alborota para mí no es normal Que nadie se entere de lo que hacemos Siempre estás pendiente para el bellaqueo Que nadie se entere de lo que hacemos Siempre estás pendiente para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besito el amorano de lado a lado Siempre estás pendiente para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besito el amorano de lado a lado Siempre estás pendiente para el bellaqueo Para el bellaqueo Pero ninguno es como tú De lo que hacemos Pero ninguno es como tú Para el bellaqueo Pero ninguno es como tú De lo que hacemos Pero ninguno es como tú Para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besito el amorano de lado a lado Siempre estás pendiente para el bellaqueo Besándonos el amorano de lado a lado Besándonos el amorano de lado